Ayer se filtró esta imagen que estáis viendo en pantalla, sí, y toda la comunidad Battlefield se revolucionó Y hoy vamos a hablar acerca de esta imagen Muy buenas, ¿qué tal? Estacandules, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo noticiario Pero antes de hablar de esta imagen tengo que deciros como yo me hice con esta imagen, ¿vale? Bien, esta imagen llega a mi Discord a través de un suscriptor Y él dice, en el cual él comparte esta imagen, que es publicada en otro Discord, no en el mío, ¿vale? Esta imagen se publica en el Discord de un youtuber holandés, de Dani Oum PC, creo recordar que se llama así Y se publica el día de ayer en su Discord a través de un usuario que se, bueno, en teoría, entre comillas, dicen ellos que esta imagen es falsa En ese Discord dicen eso, y la persona que publica esta imagen, que comparte esta imagen en el Discord de Dani Oum PC Dice, se presenta como que es un ex trabajador de Electronic Arts y que estaba un poco, pues, ¿cómo explicarlo? Un ex trabajador, digamos que con un poco de rencor hacia Electronic Arts y que por eso publica esta imagen Y esta imagen es curiosa porque empieza a circular ayer por la tarde por toda la red Incluso páginas web se hacen eco de esta imagen Y lo curioso es que dan por hecho de que es una imagen que pertenece a un ex trabajador o a un trabajador de Electronic Arts Bien, yo por mi parte no puedo confirmar ni desmentir absolutamente nada Simplemente lo que estoy haciendo ahora con este noticiario es, todo lo que he escuchado en la red es transmitirlo a vosotros, ¿vale? Aquí no estoy confirmando ni desmintiendo absolutamente nada de eso, que quede claro Y bien, ¿cómo me doy cuenta de que esta imagen ha repercutido en toda la web? Pues, se publica una serie de artículos en las diferentes webs Por ejemplo, vais a ver en pantalla, esta web de área de jugones publica Battlefield con V, ¿sí? Con V, una V de números romanos cuando nunca en la saga Battlefield se han utilizado números romanos Pero en fin, esta es la fecha, esta es la época en la cual se van a filtrar muchas imágenes, mucha información Chicos, cogerlo todo con pinzas, ¿vale? Gente, no os creáis todo lo que está en la red Eso es evidente, ¿no? Hay que tener un poco de criterio Mi opinión personal, cuando vi esta imagen Bueno, lo primero que vi, personalmente, me parece que es una imagen falsa, ¿vale? Pero bien, dejemos la duda de que pueda ser que sea de los propios trabajadores de Electronic Arts Y puede que sea una imagen prediseñada, que aún no está terminada Y que por eso tiene ese aspecto de que parece que es un fake, ¿vale? Dejemos eso ahí en la duda, puede ser por qué no O sea, todo es válido ahora mismo Pero ahora viene lo mejor, chicos Os voy a dejar con un vídeo de 30 segundos También, esto sí que es un fake Lo han confirmado en ese Discord, en el Discord de Daniel PC Han dicho que esto es un fake Porque ellos siguen diciendo que la imagen de ayer Del Battlefield V en Romanos Es falsa Ellos siguen manteniendo esa opinión De que es una opinión falsa Y por eso han creado Un usuario de ese Discord Ha creado esta imagen Solo dura 30 segundos O 20 y pico segundos Os lo dejo Y ahora continuamos con el vídeo ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues esto es un fake Lo han dicho ellos A no ser que todo esto sea una jugada por parte de Electronic Arts A no ser que no estén tomando el pelo Pero esto es lo que han dicho ellos en el Discord Ha sido hecho por un programador Por un informático Ha creado este, esta pequeña menú Digamos que es el menú del supuesto Battlefield VAT Company 3 Y a mí este trabajo, este fake Me ha sorprendido bastante La verdad, ¿qué queréis que os diga? Bien chicos, antes de terminar el vídeo Voy a leeros un artículo Publicado en Hobby Consolas Para que veáis un poquito Cómo ha repercutido esta imagen de Battlefield V En números romanos Que todas las páginas web se han hecho eco Y no sé cuántas de ellas No sé cuántas páginas web Realmente habrán contrastado esta información Habrán contrastado esta imagen Antes de publicar una noticia No lo sé Pero de momento vamos a dar el margen de la duda El tiempo dirá si realmente esta imagen es un fake O es una imagen real Publicada, compartida por un ex trabajador de Electronic Arts No lo sabemos chicos Eso el tiempo lo dirá Pero repito Estamos en una época muy mala Se va a compartir muchos rumores Se van a soltar muchas noticias Muchas imágenes Mucho de todo chicos Así que sed coherentes Chavales, os leo la noticia de Hobby Consolas Un poquito para que veáis Cómo está el tema en las redes en internet ¿Vale? Dice así la publicación Una filtración asegura que EA y DICE Están trabajando en Battlefield V Battlefield V por cierto Lo ponen en números romanos Una nueva entrega de la saga bélica Que saldrá en el 2018 Y volverá la franquicia a la segunda guerra mundial A lo que por otra parte No nos sorprende Si tenemos en cuenta Que la anterior entrega Tuvo lugar en la primera guerra mundial De esta forma El juego nos trasladará Al conocido conflicto Que tuvo lugar entre 1939 Y 1945 Dice aquí Venture Bad Que es una página web Que ellos sacan las noticias De otra página web O sea Es flipante una página web Que su fuente Es otra página web Yo hoy lo dejo de momento Ha informado que Battlefield V Con V Con números romanos Internamente Ojo dice Internamente conocido O sea Dentro de las oficinas de DICE Internamente conocido Como Battlefield 2 Por si hay alguno que me dice Que esta imagen de Battlefield Con V Es una filtración interna Ojo lo dejo ahí Dice lo siguiente La noticia continúa Será una secuela directa De Battlefield 1 De esta forma casi Diez años después La conocida saga bélica Regresa a la segunda guerra mundial La última vez que pisamos Esta guerra Fue en el año 2009 Con Battlefield 1943 La ambientación de Battlefield V En la segunda guerra mundial Tiene que ver con los planes De DICE Y Electronic Arts En la franquicia Y no es una decisión tomada Por el éxito de Call of Duty En fin chavales Ya la noticia no da para más Es una noticia Ha sido una noticia Que trae mucha cola Yo simplemente lo que hago Es contaros todo lo que yo veo Y leo en las redes sociales Y leo por internet Para que vosotros saquéis Vuestras propias conclusiones Y ya una última noticia Para terminar el noticiario de hoy Algo que os interese Han rebajado Battlefield 1 Están las rebajas en vuestras tiendas Es decir En la story de Playstation O de Xbox Tenéis el juego rebajado Hasta un 70% Tenéis el pase de temporada El premium también rebajado El par revolution también rebajado Así que echadle un vistazo Por cierto Tenéis en la descripción Mi enlace de Instagame Comparad precios Que hay en el mercado Con el enlace de Instagame Mío Ya sabéis que de esta manera También colaboráis con el canal Recordad Esta oferta está solamente disponible Hasta el 6 de marzo Así que corred Insensatos En fin chicos Espero que os haya gustado De ser así Podéis apoyar esta serie Con un pedazo de like Compartidlo con vuestros colegas Suscribíos Si no estáis suscritos Por mi parte Nada más que decir Os me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Gandules Adiós Adiós